Nos presenta el noveno asalto de este fragoroso combate, una pelea que ha sido definitivamente más intensa que la anterior, porque ahora ya referenciado, Vladimir Sidorenko salió desde el campanazo inicial a recortarle el ring a Chemito Moreno. Yo pienso, y esta es una opinión absolutamente personal, que el panameño puede estar en ventaja en la pelea, pero no creo que sea por un margen muy grande, porque si Orenko ha estado presionando fuertemente, que fuertemente ha estado presionando Vladimir Sidorenko, el ojo derecho del ucraniano Vladimir Sidorenko está bastante lastimado, porque es ahí donde entran la mayoría de las izquierdas del panameño Chemito Moreno. Miren ustedes esta clase de intercambio, miren ustedes, empiezan a salir chispas de la pantalla, por razones de seguridad no se acerque mucho, no se acerque mucho a la pantalla porque están saliendo chispas. Saludos a todo Panamá, en peronomea Rafa Torres, que dice que confía en el triunfo de Chemito, en Chiriquí a Cecilio Saldaña, gran colaborador de lo mejor del boxeo allá en Chiriquí, al igual que Carlos Chávez, que Jimmy Jett, que el Conejo Pineda, a toda esa gente saludos, a Gilberto Bárcenas también, gracias por el reporte de Sintonía, está el panameño defendiendo como un varón su campeonato allá en Bremen, demostrando al menos hasta ahora, hasta el noveno asalto, que ha venido bien preparado Chemito, combate intenso, de verdad que sí, intenso. Estamos obviamente ante una pelea que se va a definir en su momento, por un margen que no puede ser muy grande, a todo el club de boxeo de la Chorrera, desde su presidente Tomás Sianka, pasando por la directiva a todos los muchachos del club de boxeo. Saludos muchachos, miren lo que hay que trabajar en el boxeo, para poder llegar a los cúspides, enfrentando Chemito Moreno, un retador de verdadera calidad como lo es Vladimir Sidorenko, ahí está el panameño, trabajando fuerte, trabajando duro, con un retador que ha encimado, que está encima como un tigre, pero con un campeón que está ahí, manteniendo la distancia, manteniendo siempre el jab y conectando, ahí está, miren ustedes, Wigna a la derecha de Sidorenko, pero ahí está Chemito también conectando, que bien, que Wigna pelea en este noveno asalto, aquí nadie da un paso atrás, están los dos boxeadores verdaderamente dando el mejor de su esfuerzo, un saludo para Mike Carrera, ese gran profesional de la televisión panameña que está en sintonía, también a José Chiari, un honor haber trabajado con ellos, en nombre de Oscar, de todo el equipo, un saludo para ellos, ahí está la combinación, caminando el ring, moviéndose, buscando los espacios, haciendo fallar ahora a Sidorenko, que sigue presionando, ahí está el ucraniano tratando de forzar el ataque con golpes al cuerpo, en los próximos segundos va a terminar este violentísimo noveno asalto.